hola hoy de qué vamos a hablar pues lo estáis viendo aquí y no es otra cosa que este pequeño tanque este town 7 de happy cow este tanque que te vale más o menos entre los 10 12 euros depende como lo pilléis ya sabéis que varía mucho según como cojáis el mercado un pequeño tanque que te puedes llevar a cualquier lado ya sabéis que esta marca también tiene submarinos ya sacamos uno hace bastante tiempo en el canal bastante chulo eso sí para una piscinita para tu bañera para monear un rato pero que está súper chulo y lo vais a ver después de la intro porque yo me he quedado loco con este pequeño tanque rc y así hola soy leo y estás en el eterni vamos a sacarle de la caja que mola que te cagas qué mal la soneta cristán 7 le tenemos el ser humano alemán vamos este es un tiger yo creo alemán tenemos el eeuu tenemos el hay varios americanos y este si no me equivoco el víctor el de la us como veis me ha tocado bueno aquí veis la pequeña antenita va por 27 megahercios lo que menos me gusta la emisora da bastante poco rango aquí tenemos el conector para poder cargarlo espero que se esté viendo bien vamos a ponerlo aquí para verlo yo aquí va conectado el conector para cargar lo que se carga directamente desde el mando veis las pequeñas orugas son unas pasadas de verdad y ahora lo vais a ver con todo lujo de detalles de la torreta si la queréis mover de forma manual bastante cachonda con una bucecita ahí delante que ahora vamos a ver la vamos a sacar la antenita aquí veis para el 27 megahercios y el mando que lo tenemos aquí en la parte inferior con las instrucciones que las he quitado y no sé dónde narices las he puesto conectamos aquí detectada nuestra antenita y ya lo tenemos nuestros 27 y megahercios un poco coñazo a la hora de jugar con varios porque sabéis que podemos hacer alguna que otra interferencia cable de carga se conecta al pequeño tanque encendemos el mando y se pone en rojo la luz de carga cuando se apague está totalmente cargado nuestro mini tanque súper chulo como estáis viendo la verdad que está súper cuco para lo chiquitito que es bueno pues ya habéis visto lo que trae la caja este mini tanque con ese mando que tenemos la verdad que no hay muchas funciones en el mando como podéis ver aquí adelante atrás giro derecha giro izquierda la verdad que el giro no es muy preciso que digamos pero como no os quiero aburrir le vamos a dar una vuelta por aquí por casa y terminamos de hablar de este pequeño tanque y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y te lo pasas genial. Echas unas batallitas. Eso sí, cuidado con el tema interferencias. Ya sabes que los 27 MHz suele complicar bastante el poder andar con dos a la vez. La verdad que me ha gustado mucho, me parece súper curioso para todos los amantes del RC. Oye, por 12 euros, ¿qué quieres? La verdad, vas a disfrutar como un canijo de él porque yo me lo he pasado pipa. La verdad que al final, si no os engaño, el que más lo usa es mi peque. O sea, flipa con él. Y bueno, si le ves ahí echando batallas con los muñequitos suyos, se lo pasa increíblemente bien. Me ha metido hasta en el mundo de Minecraft. Esto a mí me encanta el Minecraft. Tiene un montón de legos, ha hecho construcciones y ahí anda jugando con el pequeño tanque que disfruta como un canijo. El submarino me pasa exactamente igual. De vez en cuando me lo coge el enano, se mete en la bañera con él a jugar. Y la verdad que es una verdadera gozada este tipo de RCs tan económicos. Os voy a dejar el enlace de compra tanto del tanque como de ese submarino que sacamos en su día. Ya sabes que Happy Co. suele sacar este tipo de cositas muy baratas. Sacamos coches RC en latas. Ya sabéis, también eran de Happy Co. Que venían una latita, sacabas tu coche. Pero hace muchísimo que lo sacamos en el canal. Así que si quieres echarle un ojo, pásate por esos vídeos que los podrás encontrar al final del todo en la sección de vídeos. Porque están súper chulos esos coches para echar carreras. Yo he corrido con dos a la vez, con tres. Al final pedí tres. Se ha quedado uno mi nena, mi nene, yo tengo otro. Y de vez en cuando nos echamos alguna que otra carrerita y nos lo pasamos increíble con nuestros pequeños coches. Así que voy a ver si encuentro algún otro modelo de tanque. Yo creo que solamente he encontrado este. O es que cada vez te envían uno distinto. Y a ver si me hago con otro modelo. Porque la verdad me ha encantado. Me he pasado genial con él. Espero que os haya gustado el vídeo. Que haya sido ameno, cortito. No me haya pasado de vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el de Technic. Hasta la próxima compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!